¡Suscríbete! Por fin Griezmann te hace una delicatessen, es verdad que el otro día también metió un golazo, pero te hace una jugada que rompe a la defensa, que habilita para luego darle a Messi, es verdad que luego Messi no falla porque Messi no falla nunca prácticamente, además Messi es súper fiable, pero este era un momento donde yo iba a hablar bien de Griezmann, no es para lo que le quiero valorar, le he visto correr mucho en la primera parte, ayudar en defensa, recuperar balones, algo que en la segunda parte ha decaído también él, ha decaído todo el equipo. No es para lo que se contrató a Griezmann, a mí aquellos que dicen, no es que corre mucho, me da igual que corra mucho, yo a Griezmann por 130 kilos no le compro para correr, para eso ficho a Usain Bolt, yo a Griezmann le traigo para que me haga lo que ha hecho hoy en este gol, que se dé una vuelta, que regatea la defensa, que abra el hueco, que ceda a un compañero y gol. Algo un poco único, algo un poco diferente, algo que rompa el guión, porque para eso estás fichando a un crack de la magnitud de Griezmann para que en momentos difíciles donde el partido es atascado, te haga una de estas inesperadas y entonces el Barça pueda ganar el partido. Era un día cojonudo para ganar de Griezmann porque la jugada así lo merecía y porque ha hecho una muy buena parte y si la segunda parte hubiese seguido por ese camino, pues oye, hoy no habría más remedio. Pero tendría que haber hablado bien de Griezmann, pero es que este Barça no me deja hablar bien de según quién, porque luego en la segunda parte para mí ha fallado un gol en una media vuelta que le ha tirado a la mierda, que por lo menos hay que tirarla entre los tres palos para que el portero haga algo, pero bueno, era un buen día para hablar de Griezmann, ha hecho una jugada muy bonita porque la ruleta, el giro y luego la asistencia a Messi han sido definitorios y han sido plásticamente, visualmente muy bonito, es lo que yo le pido a un jugador de ese nivel que haga cosas donde yo no me lo espero, donde de repente diga, hostia, lo que se acaba de sacar Griezmann de encima, hostia, coño, gol. ¿Sabes esta sensación? Esta es la sensación de, hostia, menudo crack. Claro, lo que pasa es que esto, Griezmann, ¿por qué no lo haces más a menudo? ¿Por qué solo hoy? Este es el problema que yo le veo a Griezmann. Bueno, el otro día, repito, metió un golazo de Barcelona que también me esperaba que lo iba a fallar, pero es de estas cosas que digo, Griezmann, muy bien, pero esto más, o sea, más, no una vez al año, no en un partido, aunque luego se ha perdido, que no es por culpa tuya, pero porque si un caso se ha empezado ganando gracias a tu jugada, pero coño, Griezmann, o sea, quiero hablar bien de ti, pero necesito ver más cosas de estas, eso es lo que te pido, como jugador de otra categoría se supone que eres, porque por lo que costaste y lo que cobras, se supone que estás a otro nivel, y si estás a otro nivel, yo necesito verlo. Así que, bueno, buena maniobra de Griezmann, buen detalle técnico, el otro día gol de Vaselina, era un buen día para hablar de Griezmann, pero a la mierda, no puedo hablar bien de Griezmann, porque el Barça ha perdido como para hablar bien de alguien hoy, ¿sabes? A la mierda, no hable bien de Griezmann ni de nadie. Que me hacen por culo, que me han roto toda la ilusión que tenía de ganar esta liga, joder. Hola, chavales, os lo dejo aquí, nos vemos en el próximo vídeo de vuestro amigo y vecino de Spider-Cule. Buenas noches, hasta luego, chao, adiós, último vídeo, no hago más, os lo juro, se acabó, adiós, adiós, sí, adiós.